A 72 horas del inicio del campeonato de la tercera división, San Antonio Unido trabaja arduamente para definir los 11 titulares. El técnico Mauricio Pozo trabajó esta mañana con los 22 jugadores que conforman el cuadro Lila para esta temporada y que ayer fueron inscritos para disputar el campeonato. Este miércoles se incorporó a las prácticas Sandro Berrío, goleador de Santiago Morning, en su división sub-17 y que ahora más maduro enfrentará el fútbol de la tercera división. Se inscribieron 24 jugadores, ya el plantel, gracias a Dios, porque hace dos días estaba muy complicado, se formó. Ahora llegó Sandro Berrío, un chico de Santiago Morning, de 1,83 metros, muy buen jugador aéreo, en las divisiones menores era el goleador, así que esperemos que acá ratifique todo lo bien que lo hizo anteriormente. Los Lila partieron con trabajo físico para luego practicar fútbol. En el césped del municipal se practicó el lanzamiento de esquina y en el esquema de marcas zonales impuesto por Mauricio Pozo. A diferencia del encuentro disputado la semana pasada con Santiago Morning, el técnico aún no define cómo separar la cancha del olecario Enríquez, si con línea de tres o eventualmente cuatro defensas, en busca de un esquema más tradicional. Ahí estamos viendo variantes, línea de tres, línea de cuatro, y siempre hay que dejar un manto de duda por el hecho de que hoy día por las comunicaciones, internet, teléfono, el equipo rival, lo mismo que hago yo, trato de buscar información y parar de la mejor forma el equipo, en la aventurilidad que el rival lo haga de alguna forma, así que te insisto, siempre dejar esa duda para el final y ver qué es lo que podemos trabajar. Si bien en las prácticas de esta semana ya se comienzan a divisar algunos de los jugadores que conformarán la titularidad, el técnico de los lilas asegura que aún deben trabajar la ansiedad de los jugadores, que en el inicio del campeonato podría jugarles una mala pasada. Hay cierta ansiedad en mis jugadores, es lo que hay que tratar de trabajar, por el hecho del debut, jugamos ante un cuadro que en el papel es llamado favorito, pero de local nos vamos a hacer fuertes, tenemos la convicción cierta de que se ha trabajado de buena forma, tanto en los físicos, en los futbolísticos, y en ese sentido nuestros jugadores están claros, el sistema táctico ampliar y sobre todo darle una alegría a la gente que después de tanto tiempo siento o se palpa que está bastante motivado. Ya su última los detalles para este crucial encuentro que este sábado de las 19.30 horas enfrentará al elenco local con el club de Marcelo Salas en el inicio del campeonato de la tercera división y que ya augura un número importante de espectadores en las galerías con precios populares para apoyar al club en el inicio de esta nueva etapa en la que pretende ser protagonista de la zona sur.